Gracias por estar con nosotros en Clímax. La Ciénaga Grande de Santa Marta, Colombia es víctima de los efectos del cambio climático y la contaminación humana. Informe especial de Clímax. ¿Peces muertos? Toneladas de peces muertos son el rostro agónico de una tragedia ambiental que no cesa. En los últimos meses, la Ciénaga Grande de Santa Marta, en Colombia, es víctima de los efectos del cambio climático y de las malas intervenciones del hombre en su propio ecosistema. Lo que está sucediendo aquí es un problema ambiental bastante gradísimo por la falta de aporte de agua dulce a esta Ciénaga. Los habitantes de la zona y expertos en el tema coinciden que la ausencia de agua dulce en el complejo lagunar, producto de la interrupción y desvío de los flujos provenientes del río Magdalena y la Sierra Nevada de Santa Marta, ha provocado la concentración de sales y materia orgánica dentro de la laguna costera más grande de Colombia. Un hecho que, sumado a las fuertes sequías y a la contaminación en la zona, ratifica la dura crisis que vive la Ciénaga. Por su parte, el Gobierno de Colombia, a través de su Ministerio de Ambiente, mantiene un llamado a alcaldes de la zona y a la gobernación del departamento del Magdalena a que declaren calamidad pública, dado el desastre ambiental de la que fue llamada por la Unesco, Reserva de la Biosfera, en el año 2000. Yo he pedido a la señora gobernadora de Magdalena y a los alcaldes que consideren la declaratoria de calamidad pública para poder responder a un plan de emergencia que implique poder acelerar acciones de todas las instituciones. Igualmente, quiero apersonarme de las respuestas para la recuperación de la Ciénaga. Si los alcaldes y la gobernación declaran la calamidad pública, podemos activar todos los esquemas de emergencia y así poder avanzar hasta tener un plan integral de recuperación de la Ciénaga Grande de Santa Marta. Y precisamente saludamos a esta hora en Bogotá, Colombia, a Luis Gilberto Murillo, Ministro de Medio Ambiente. Gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es la cifra de daños materiales que ha dejado esta tragedia ambiental de la Ciénaga Grande cerca de Santa Marta, Colombia? Lo que hemos venido planteándole al país es que la Ciénaga Grande de Santa Marta está en sala de cuidados intensivos porque ha venido en un proceso de deterioro que ya tiene impactos muy negativos. La falta de oxígeno disuelto en la Ciénaga y su sistema lagunar ha llevado a repetidas muertes de peces. Ha llevado también por el aumento de la salinidad de la Ciénaga a muerte del mangle en la Ciénaga. En los últimos dos, tres años se ha presentado la muerte de cerca de 70 hectáreas de mangle, que es muy evidente cuando usted hace sobrevuelos por la Ciénaga o recorre la Ciénaga. Y esto también se debe, obviamente, a la falta de la llegada de agua dulce a la Ciénaga por taponamiento de los caños que provienen del río Magdalena o también porque se ha desviado en gran medida algunos de los cauces de los ríos que de la Sierra Nevada llegan al sistema lagunar y a la Ciénaga Grande de Santa Marta. Y esto obviamente tiene impactos ambientales muy negativos porque de ese ecosistema viven muchas comunidades de pescadores, comunidades campesinas en la zona. Y esto realmente es de alta preocupación porque estamos hablando de un ecosistema que es supremamente importante para el país. Es un ecosistema que fue declarado sitio Ramsar en el año 1998, en el año 2000 fue declarado reserva de la biosfera. Ahí tenemos una reserva importantísima y no podemos ignorar semejante situación. Y yo he llamado a que sea prioridad nacional, no solamente el gobierno, sino prioridad de la sociedad colombiana que nosotros recuperemos el ecosistema de la Ciénaga Grande de Santa Marta. Ministro Murillo, ¿cuál justamente ha sido la respuesta que el Ministerio de Medio Ambiente ha recibido de las autoridades locales luego de pedirles que declaren esta situación como una calamidad pública? Hemos tenido una respuesta positiva. Yo creo que muchos estaban esperando mayor liderazgo del Ministerio de Ambiente y del gobierno nacional en respuesta a la problemática de la Ciénaga. Y estamos involucrando no solamente a las instituciones públicas, sino también a la academia. Ha sido muy activa la participación de la Universidad del Magdalena y también a las comunidades. Inicialmente las comunidades donde se asocian pescadores, pero hoy también tenemos participación de comunidades indígenas y de comunidades afrodescendientes. Hay también organizaciones de la sociedad civil, como el Foro Ambiental Nacional, que realmente nos están ayudando. Creo que es un buen esfuerzo en materia de colaboración de la institucionalidad y de la comunidad para resolver el problema. Nos falta mucho, porque apenas estamos iniciando a articularnos. Pero creo que esto es una prueba de cómo el gobierno nacional en articulación con los gobiernos regionales y la comunidad puede empezar a recuperar ecosistemas degradados en el país, porque no es el único. Tenemos otros retos. Tenemos el reto de la Bahía de Cartagena, tenemos el reto de la Ciénaga de Ayapel, tenemos el reto de minería, de los impactos de la extracción minera, extracción ilícita de minerales en el Pacífico, la recuperación de la Bahía de Tumaco. Tenemos el reto de la recuperación de ecosistemas degradados por derrame de hidrocarburos en Putumayo, Casanare y Arauca. Tenemos el reto de la Laguna de Fúquene. Entonces, si nosotros somos escritosos en enrutar el proceso de la Ciénaga Grande de Santa Marta, nos va a permitir tomar esas lecciones para asumir los desafíos que tenemos de recuperación de ecosistemas degradados en el resto del país. Luis Gilberto Murillo, Ministro de Medio Ambiente de Colombia, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, muy amable. Y los grandes eventos en Colombia también son un buen escenario para fortalecer el lazo de cooperación ambiental de la firma de pinturas Tito Pavón. Herencia Verde Eventos musicales, culturales e incluso sociales han sido elegidos por esta empresa colombiana desde hace varios años para difundir el amor por la tierra, el cuidado de la naturaleza y la preservación de nuestros recursos naturales. Los grandes eventos también sirven para concienciar a toda la población de que cuidar nuestros recursos y nuestro planeta es un deber de todos, sin distingo de cultura, religión o clase social. La última versión de la Feria del Libro de Bogotá estuvo marcada por el medio ambiente. Con Holanda como protagonista, la firma de pinturas Tito Pavón hizo su aporte, no sólo al patrocinar el pabellón del país invitado a la Feria Literaria, sino también al convocar jóvenes y niños alrededor de una causa común que cada vez toma mayor fuerza. Nosotros estuvimos ahorita en la Feria del Libro, estuvimos haciendo talleres con niños de pintura, sobre pintura, pero lo que pintamos fue el árbol nacional de Aruba y contaban la historia del árbol de Aruba y los niños pintaban y decían cuán importantes son los árboles. No sólo los menores de edad tuvieron un espacio de la mano de la firma privada con motivo del Día del Árbol, el 23 de abril, en un espacio totalmente sustentable. Jóvenes y adultos recibieron una clase taller con materiales de baja toxicidad, utilería reciclada y sobre todo bajo la consigna de que las pequeñas acciones son las que transforman el mundo. Para esta empresa es una prioridad que entre todos contribuyamos al cuidado de nuestra casa común y sabe que la semilla sembrada en las nuevas generaciones tendrá un impacto más fuerte, concreto y a largo plazo. Además, lograr un lazo fuerte en los eventos de mayor acogida donde asiste la familia completa es uno de los objetivos principales. Debemos mejorar nuestros criterios como consumidores, debemos pensar qué consumimos, qué comemos, qué nos ponemos y cuánto eso puede dañar al medio ambiente, nuestra elección de compra. Y no solo en la capital de Colombia, Pinturas Tito Pavón ha estado presente. En la heroica Cartagena de Indias también ha llevado a cabo acciones que evidencian las iniciativas de la pintura sostenible dentro del arte y la cultura en uno de los eventos con mayor reconocimiento, el High Festival. Dentro de los espacios donde tuvieron lugar algunas de las discusiones programadas estuvieron ambientados por muebles elaborados a partir de desechos industriales y que fueron reciclados para dar esta nueva utilidad acorde con la filosofía de la empresa. Es por eso que la firma de pinturas Tito Pavón convoca a través de los grandes eventos a todas las personas para que el compromiso crezca y sobre todo fortalezca el cuidado al medio ambiente y la preservación de un ecosistema más sostenible. Dicen que cientos de jugadores británicos de Pokémon GO estarían hostigando a focas reales mientras cazan seals debido a una pokeparada en la ciudad marítima inglesa de Wiley Bay. Los animales que viven en una pequeña isla no tienen más remedio que lanzarse de vuelta al mar al sentirse incómodos ante el gran número de visitantes. Según dijeron las autoridades del ayuntamiento de la región de North Tyneside por lo que pidieron al creador de la app que retire la llamada pokeparada de la isla.